Tú, tú mía Tú, tú mía Y me excita tu amor Hola, ¿qué tal? ¿todo bien? ¿Qué será? ¿qué será? No sé Tócame, tócame bien ¿Qué será? ¿qué será? No sé Escúchame hoy, sé bien lo que quiero Quiero un rey porque soy la reina de mi imperio Mi corazón no es para pasajeros Hizo mucho haciendo cola pa' tenerlo Tú, tú y yo Mala idea, mejor que no Pero tenemos la conexión Y me excita tu amor Provocador 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 Esa niña me provoca Porque su sensualidad es loca Me gustan sus ojos, su cuerpo, su boca Esa niña me provoca Que los ojos se hicieron pa' mirarte Papi, para darle y gozar Donde quieras a mí yo te voy a dar Sin que nadie a ti te vaya a encontrar Tú, tú, tú y yo Mala idea, mejor que no Pero tenemos la conexión Y me excita tu amor Y me excita tu amor Provocador 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 Provocador